Porque vos no conocías lo que es Europa, o ya conocías antes, por viajes. No, 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 la primera vez que nos salgo es el de Mendoza, básicamente. Mirá, o sea, te tiraste al agua así directamente de una. Sí, 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 yo siempre he vivido con mis papás, toda la vida. ¿Cómo fue tirarte, o no tirarte así al agua, sino cómo fue ver eso que ves en las películas, viste? Que vos decís, fue a qué lindo sería conocer esto, y no sé, llegás a París y ves, ay, eso es lo que yo miraba por la tele. O vas a... Parre loco. ¿Qué conociste? ¿En París? ¿Fuiste a las partes turísticas? Sí. Sí, sí, la Torre Eiffel, fui al Museo Louvre, es como que... Y fue llegar, fue literal, literal. Llegás y es un pedazo de hierro, es literal, es un pedazo de hierro, pero de ahí fue como que... Ay, mirá dónde estoy, se caían las lágrimas, como, ¿quién me hicieron? Mirá dónde estoy, la puta madre. Como que algo que no sabía que iba a conocer, y fue re loco, y es lo que te digo, llegás y es un pedazo de hierro, no es nada. ¡Claro! ¡Guau! Tremendo, y subí 300 no sé cuántos escalones para llegar a no sé dónde, un mirador en la torre, y es como que guau, me tomé un helado en la Torre Eiffel, ¿me entendés? Es como, terrible. Y bueno, nada, y lo mismo, cuando me fui a Bélgica con mis amigas, ponele armar a dónde hay que ir, cuál es el punto turístico que hay que conocer, qué es lo que hay que probar, que al final no terminás haciendo nada, o el 80% de las cosas, porque entre emoción, que esto te gustó más que aquello, entonces te quedás un rato más. Pero, y es tan fácil encima viajar, es lo que te digo, en Bélgica estás en tres horas, nosotros cuando fuimos a París con la familia tomamos un tren, un tren rápido, digamos, y llegamos, oh, está doy de nuevo, y llegamos en dos horas a París, ¿cómo puede ser? Claro. Y Londres también está re cerca, que me parece que me voy a quedar con las ganas, pero Londres también está re cerca, ponele, re fácil de hacerlo, Alemania, Alemania también. ¿Cómo fue eso? Está como fuerte el viento. Sí. ¿Cómo fue? ¿Te hiciste amigas allá? ¿Ya conocías chicas o cómo se lograron juntar? Yo empecé a hablar antes de venir con Cami, Cami Rivero, que viajó con More Cultural también, unos meses antes que yo. La conocí a Cami, por medio de Cami conocí a, bueno, con Cami nunca me dejé de juntar hasta que se fue, presencié la despedida del aeropuerto. Ay, qué lindo. Por medio de Cami conocí, hace seis meses atrás, llegó Sheila, también viajó con More Cultural, Sheila vio camino en Rotterdam, y hasta entonces, a Sheila la veo, de siete días que tiene la semana, a Sheila la veo ocho. Hay que animarse, creo yo, también a conocer gente nueva, salir de eso de la zona de confort, por ahí es un poco fuerte, pero está bueno, creo yo, porque también lo hablaba el otro día con las chicas, justamente, que llegás, nadie te conoce, entonces tenés que animarte. Yo al mes dije quiero salir, y salí sola, en mi vida hubiese salido sola. Y dije, bueno, chau, y me fui a un bolichito a Zora, y la pasé re bien, la pasé muy bien. Es como eso, el animarse, salir de la zona de confort, y bueno, es raro, pero hay aplicaciones para conocer gente, para hacer amigos, y animarse, es eso, básicamente. Bueno, Sof, gracias, hermosa, igual nos vas a hablar, vamos a ir haciendo preguntas, así que gracias por tu tiempo, Sof. No, gracias, Ludmi, que estés muy bien, que tengas lindo día. Vos también, besitos, bella. Adiós. Chau. Adiós.